Unos cupcakes deliciosos y con un hermoso adorno son la clave para conquistar a tus invitados en cualquier festejo. Asegúrate de incluir estos pastelillos individuales y verás que tanto chicos como grandes quedarán encantados. Enseguida, aprenderás a preparar unos deliciosos cupcakes de naranja clásicos. Antes de comenzar, encender el horno a 180 grados centígrados. Como primer paso, separar las yemas de las claras. Enseguida, vaciar a un tazón las yemas. Y a otro, las claras. Reservar las yemas y proceder a batir las claras. Se hace a velocidad alta. Ya cuando hayan esponjado, apagar la batidora y agregar la sal. Batir un poco más hasta obtener picos suaves o punto de nieve. Aparte, trabajar rápidamente lo demás para evitar que las claras se bajen. Agregar el azúcar a las yemas. Enseguida, añadir el aceite. Con la ayuda de un globo, batir hasta integrar los ingredientes. Utilizar jugo de naranja recién exprimido. Agregar el polvo para hornear. Y revolver. Cuando empiece a hacer efervescencia, vaciará la mezcla de las yemas. Batir hasta homogenizar la mezcla. Agregar la ralladura de naranja. Y batir un poco más. Aparte, tamizar la harina dos veces. ¡Gracias! Se añade a la mezcla anterior. Y revolver hasta homogenizar la mezcla. ¡Gracias! Finalmente, agregar las claras. Y mezclar en forma envolvente. Recuerda que no se debe sobrebatir la mezcla. Solo hasta incorporar todos los ingredientes. ¡Gracias! Elegir un molde para cupcakes estándar de 12 cavidades. Porque la mezcla que acabo de preparar es precisamente la ideal para 12 cupcakes. Acomodar los capacillos. Acomodar los capacillos. Y llenar tres cuartas partes de cada cavidad. A mí me gusta llenar con un cucharón, pero lo puedes hacer también con una taza. Hornear a 180 grados centígrados por 15 minutos. Mira que esponjosos han quedado. Se sacan del horno inmediatamente y se dejan enfriar 5 minutos antes de sacarlos del molde. Voy a hacer la prueba del palillo de dientes para verificar que estén cocidos. Y efectivamente, lo están, pues el palillo ha salido seco. ¿Puedes ver qué bonitos han quedado? Sacar del molde y dejar que enfríen completamente. ¡Aquí bien! He elegido estos listones para adornar. Se pasa por abajo y se hace un moño. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Estos cupcakes están listos para brillar en cualquier celebración. Han quedado preciosos. Gracias por disfrutar del video. Hasta pronto. Gracias por ver el video.